... Cuando hablamos del sistema educativo vasco, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos del sistema educativo vasco, estamos hablando de un sistema extraordinariamente complejo, porque diríamos que es un sistema de sistemas, de alguna manera. Estamos hablando de realidades diferentes, porque están respondiendo también a comunidades de todo tipo, económicas, administrativas, políticas, ideológicas, que son distintas y que se reparten en obvia vecindad, pero tanto en el País Vasco continental como en la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra. Estos tres sistemas están respondiendo a ópticas y a marcos extraordinariamente distintos. No hay que olvidar que, en primer lugar, estos tres sistemas o subsistemas están dependiendo de dos tradiciones históricas que son muy marcadas, tanto en la República Francesa como, en este caso, en el Reino de España también, que son las políticas educativas extraordinariamente prescriptivas que han definido históricamente, en un caso desde la Revolución y en otro caso, digamos, desde el posfranquismo, pero antes también la ordenación académica. Yo creo que esto es lo que hace que, por una parte, bueno, existan diferencias notables entre lo que podría ser el sistema educativo vasco continental del que es peninsular, que son esas dos grandes tradiciones que, a diferencia de otros contextos europeos, son muy prescriptivas, como insisto, pero luego también la realidad es que, como antes decíamos, las especificidades de cada comunidad son tan obvias que no se puede olvidar que, en el caso tanto de la Comunidad del País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco, como la Comunidad Foral de Navarra, llevamos ya decenios de competencias transferidas y, de hecho, decenios de políticas que, dentro del marco, digamos, general, hablamos de un complejo que, relativamente pocos kilómetros cuadrados, tiene muchísima diversidad porque responde a retos y a realidades distintas, pero que también tiene muchísimos elementos que son comunes. Lo importante que puede ser, de cara a esta apasionante tarea de mirar hacia el futuro, el pensar también qué euskalherría queremos, no solamente la euskalherría que tenemos, sino qué euskalherría queremos y, por lo tanto, qué sistema educativo queremos, más allá del sistema educativo que tenemos, que has descrito tan perfectamente. Porque solo una mirada hacia el futuro nos pueda permitir solventar las enormes dificultades de complejidad y de problemas a los que nos aboca lo que tenemos. Y yo creo que también en esa dinámica de mirar qué queremos y, por lo tanto, cómo lo queremos desarrollar, debiéramos también hacerlo en claves de futuro y no en claves de pasado. Creo que tenemos siempre una tendencia y una inercia a que nos arrastre demasiado el pasado. Hoy la sociedad cambia de manera vertiginosa, el mundo cambia de manera brutalmente vertiginosa y la escuela no es capaz de incorporarse, la escuela vasca tampoco, de incorporarse a esos cambios tan profundos. Y, por lo tanto, es imposible progresar si no cambiamos a la misma velocidad que lo que está cambiando el mundo. Porque siempre si no iremos con un punto de retraso. Yo creo que pensar en esas claves, pensar en cómo tenemos que aumentar la velocidad y la capacidad de transformación con lo que nos cuesta cambiar, con lo que cuesta cambiar no solamente la mentalidad de nosotros que somos resistentes al cambio, sino de las propias administraciones que son todavía más resistentes a los cambios. Y sin cambios no hay progreso. Para pensar en ese sistema educativo del futuro. que queremos pensar, sobre el que queremos reflexionar, diseñar y establecer sus líneas principales, que sin ninguna duda, y a pesar de todas las dificultades del entorno y de las tensiones que nos genera este mundo global, no perder nunca su identidad, nunca perder sus valores, que deben de ser los valores, desde luego, de la igualdad y del talento. Ahí estamos siguiendo una línea que me parece muy interesante de las que comentas. Siempre mirando de una manera muy nostálgica el pasado. Y yo creo que en una época histórica como la que nos corresponde, en la que la aceleración, que tú también planteabas, es tan extraordinaria en todos los procesos, en fin, cognitivos, sociales, económicos, interpersonales, aún esa tentación, evidentemente, parece estar más justificada, porque estamos buscando la solidez que no encontramos en todo aquello que nos rodea. Y este es un grave problema, porque, como tú bien dices, si algo estamos buscando en el sistema educativo y en la escuela, es que realmente cumpla una misión. Y lo que está claro es que esa misión debe mirar y debe ser fiel a la transmisión de una serie de conocimiento y de valores interpersonales y sociales relevante, como lo tiene que hacer cualquier otra institución, pero está claro que tiene el sentido para el presente. Y eso es lo que, en demasiadas ocasiones, estamos olvidando y está generando fenómenos muy curiosos en el propio sistema educativo, desde opciones que han, digamos, estabilizado de una manera muy dura y muy obvia, esa mirada, en fin, nostálgica hacia el pasado y refuerza su apuesta con una mirada, digamos, muy conservadora, en el sentido, digamos, más convencional de la palabra, hasta otras que intentando dar una respuesta, digamos, de futuro, una respuesta innovadora, desconectan con las realidades. Ahí es todo ese ámbito en el cual tendremos que entrar a discutir y, en fin, y a buscar puntos de acuerdo entre tantos y tantos agentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!